Este fin de semana el plan perfecto para el entretenimiento es disfrutar del Festival de Cultura Urbana que se realizará durante este puente festivo de agosto. La invitación para toda Barrancarmeja es que nos acompañen desde este viernes 12 de agosto hasta el lunes 15 a la novena versión del Festival de Cultura Urbana que se realizará en el Centro Comercial San Silvestre dentro del marco de las actividades de Centenario. La programación que tenemos establecida es una programación que reúne varias modalidades. Tenemos la música urbana, lógicamente, a través de la danza. Tenemos talleres con personas de carácter nacional e internacional. Nos vienen visitando artistas de Perú, Estados Unidos. Y, lógicamente, los artistas de aquí de Colombia que estarán fortaleciendo e intercambiando todo este tipo de expresiones artísticas alrededor de la danza urbana. Competencias y exhibiciones de cultura urbana se podrán observar en espacios adaptados para tal fin. Bueno, la invitación es para que nos acompañen en el Centro Comercial a partir del día viernes que tendremos nuestra rueda de prensa en la plazoleta externa del Centro Comercial y el día sábado y domingo en la tarima principal que estará en la parte externa del Centro Comercial donde habrán las diferentes modalidades, como ya lo dije anteriormente, de música urbana, de rap y tenemos otras actividades al interior del Centro Comercial San Silvestre como son las muestras de graffiti y hacemos la invitación para las personas interesadas en las técnicas de barbería para que nos acompañen en el punto de la Academia K.U donde también tendremos 18 barberos participando y aprendiendo las diferentes técnicas de esta modalidad de barbería. La invitación está abierta a toda la ciudadanía para que disfruten del 12 al 15 de agosto del Festival de Cultura Urbana en Barranca Bermeja.